Hola, chiqui chiqui, qué guapa, hola, 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 hi Corina, hi Isabel, hola Qué guapa es, es que era una reinona, vaya Hola, qué guapa, qué guapa, qué guapa, qué guapa, qué guapa, qué guapa, hola, qué bonita Qué bruto, caray Ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias por ver el video A ver, qué pasa, qué pasa, y qué guapa A ver, anda para allá, venga ¡Hala! ¡Ay, qué buena! ¡Hala, mi perrilla!